Oh oh, we're in trouble Something's come along and it's burst a bubble Oh oh, we're in trouble Hola pedacitas de kimchi Hola, yo soy Diana Y yo soy Gisela Nosotros somos Double Trouble en Corea El día de hoy estamos en el DDP Que es el Dong 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 Design Plaza Porque en esta semana se está llevando a cabo el Seoul Fashion Week Ya saben donde todos los diseñadores presentan las colecciones Para la temporada primavera-verano de 2015 Así que pues todo mundo se viene a dar una vuelta Este Fashion Week de esta vez es el más grande que se ha hecho en Asia Como en toda la vida Normalmente hay dos Fashion Week en Seúl al año Uno es por esta época y otro es justo como por la primavera Marzo Vamos a ver aquí que nos encontramos Más o menos para que puedan ver un poquito de toda la... Gente bonita Toda la gente bonita para que vean cómo se visten los chinos Sí, vamos a ver qué... Vamos a ver qué outfits usan los chinos para esta temporada Exacto A ver qué juegos ya les encontramos Debe ser alguien del mundo chino de la metro ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Oh, Dios mío! ¡El alto! ¡Oh, qué emoción! ¡Oh, Dios mío! ¿Alguien lo conoce a él? ¡Tres metros! ¡Guau! ¡Saxin girl all around here! ¿Qué es el cochinel? ¡Suscríbete al canal! ¡Profíble al canal! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Vamos a ver! ¡Suscríbete al canal! ¡Go Buddy! ¡Alejus! ¡Felicioso! ¡Alejus! ¡Ah, no! Gracias por ver el video. Miren, mucha gente muy alta. Miren, no es un bebé gigante, pero bebé. Vean cuántos agachos. Vamos acá. Que alguien me explique este. ¿De Old MacDonald o del latino? Sí, porque aparte no solo es él. Allí hay otra niña que viene de Old MacDonald. Por eso todos los coreanos son tan estilosos. De excursión, se los llevan al Fashion Week de su pueblo. ¿Cómo no van a crecer todos con un sentido de la moda y sabiendo que se tienen que vestir bien? A mí solo me llevaban a Antropología y a esas cosas. ¿A ti te llevaban al Fashion Week de México? No, creo que ni hay Fashion Week en mí. No, sí hay, Mercedes Benz Fashion Week. Ay, ¿se lo acaban de inventar? Sí, pero de todas maneras no creo que lleven a los niños del secundario de excursión a Fashion Week. Mira aquí todos. Dicen, vamos muchachos. Se van a educar cómo tienen que vestirse en un fotógrafo. A mí esperamos que les haya gustado el video de hoy y hayan disfrutado de la moda. Así es, como se pudieron dar cuenta, la moda en Corea no se trata tanto de si se ve bien o si algo combina o no. Simplemente de sentirse bien con lo mismo. Si tú crees que tienes estilo, los demás también te la van a comprar. Y de traerlo como con actitud, ¿no? Déjanos sus comentarios aquí abajo para decirnos qué outfit les gustó más o qué les pareció la moda en Corea. Eso ha sido todo por hoy. Si les gustó el video, denle like. Ya sabes que te puedes suscribir al canal. Exacto, si no se han suscrito, suscríbanse y recuerden compartir el video con todos sus amigos. Nos pueden seguir en Facebook, en Todo World Travel en Corea, en Twitter y en Instagram. Así es, eso es todo por hoy. Nos vemos en Todo World Travel en Corea y nos vemos en el próximo video. ¡Gracias!